Son vacas, son vacas, son vacas, son vacas, son vacas, son vacas, son vacas. A todos los brigadores se les pide por favor que pasen por la firma martillera a ratificar o retirar la... ...la que no debe ser. Gracias a la primera corrida. Y repunto, puntaje máximo, ¡empechamos bien hoy! Los maiteros mientras van a cambiar de lado los clientes, por favor que todos los brigadores pasen por la firma martillera... ...a confirmar o no la venta de sus animales y a retirar los accesos a aquellos que los refugieron a la mesa, a retirar los accesos al recinto de venta. Como bien necesitábamos hoy, el máximo, puntaje quinta, se agarraron también, vinieron al finalito... ...más tesores, Pablo Durán... ...bienso mirada a la tienda... ...y el tercer plato, la baja... ...10 puntos... ...Anamaca, la 2, Caluro Balazos... ...Mandorati, Menea... ...4, Coni, Francisco, Chico, Basto, Telekea... ...se prepara la 3, la capilla atonada, la capilla tiradora... ...4, Coni, 5, ha ganado ahí... ...viene peleando con el basuro... ...11 puntos... ...se vinieron a... ...4, Coni, el que tiene 8, Pampa... ...que suponeremos que nos ha ganado la venta después... ...y vinieron viendo dos caballos... ...en el primer campo... ...pero el basuro fue dominado recién en el segundo... ...de acuerdo que el proceso del animal dominado... ...es cuando los chistes imprimen la velocidad... ...y van haciendo los caballos... ...y son los caballos que hacen poder morir... ...que pasa ahí, con 1 en el segundo... ...0... ...en este caso, 0 puntos... ...venido al animal, 0 puntos... ...a la baja, la 3... ...la capilla tiradora... ...Ricardo Braia... ...la capilla donada... ...Carlos Palletti... ...la baja, la capilla... ...Bolívar-Buenos Aires... ...se preparan a las 4... ...revenida por la guerra... ...Francisco Pinasco... ...Matorral Finincha... ...Gillermo Pérez-Jomper... ...Avegú-Santa Fe... ...Ala Huay de las 5... ...el 7, Golpeadora... ...Martín Benítez... ...el 7, Gacha... ...La Pedro Moura... ...de la República... ...Italucán-Buenos Aires... ...Los pasamos rápido... ...Vamos a ver qué opinan los jurados... ...A ver a la señora Tamara... ...como de opinión... ...1... ...1 en el segundo campo... ...3 en el tercero y en el cuarto... ...almundo... ...Alaríamos que los reproductores... ...que vinieron a esta exposición... ...sena prendida después... ...a las 16.30 horas... ...hasta atrás... ...en el ring de becas... ...del Palterón Rojo... ...Las abarraron bien... ...la de la marca... ...Listo de la boca... ...la buena... ...y esta es una muy buena... ...correa... Bien terminado.